hola mi gente de youtube jm actualidades te presenta en el día de hoy botón para unirte a la comunidad de este canal y formar parte del mismo siendo miembro activo del canal fíjate si desea a partir de hoy formar parte y ser miembro del canal puede unirte al canal de jm actualidades ayudándonos a crecer y con una pequeña cuota mensual nos ayuda a comprar algunos materiales para llevarte proyectos ya más profesionales recuerda es una comunidad para todo y este canal lo que trata es de ayudar a aquellas personas que no tienen muchos recursos pero si posee algo puedes ayudarnos formando parte de la comunidad aquí recibirá notificaciones a nombre tuyo también recibirá algunos vídeos con anticipación de ser subido pero lo más importante puedes recibir los diseños de tu antena de forma exclusiva llegando hasta ti bueno amigos de youtube hemos llegado al final del vídeo espero que te haya gustado te invito a que forme parte de a partir de hoy de la comunidad para que puedas recibir tus notificaciones con tiempo puedas recibir menciones en este canal y por qué no los diseños de esas antenas que he creado y que tengo y te lo puedo compartir así que espero que comparte el mismo le dé un like y por qué no suscríbete al canal jm actualidades a partir de hoy y forma parte de la comunidad nos vemos en una nueva entrega